Chachachachan, chachachan... Amber, ¿dónde vas? Espérate. Chachachachan, te voy a presentar a mi mamá, a tu abuelita. ¿Qué viste? Ella es Amber. Chachachachan, chachachan. Ya, qué, qué. Le presento a Amber, me costó encontrarla. ¿Te costó? Uy, sí. ¿Su alimento? Ay, qué bonita mi Amber. Hay unas más grandes, pero esa era la más pequeñita. Pero vos te me picas. Tendré hambre. Amber, di hola. Saluda. Modelo revolucionario. Ah, pillefolle. Desaparece... Y vuelve a aparecer. Chao.